Bueno, primero ponerlo de que por indicación del Ministerio de Salud, el COE central y el Ministro de Salud, el doctor Diego Cardoso, en representación de toda esa estructura hemos venido ya trabajando con el Intendente días previos y preparándonos para replicar lo que teníamos COE regionales, un COE local, que la verdad que está encaminado, que ha dado muestra de que está preparado y la primera muestra fue ayer que ante casos positivos dentro de una institución cerrada, estuvo a la altura de las circunstancias todo el equipo que trabaja allí para poder lograr las derivaciones en tiempo y en forma de casos positivos que fueron a obras sociales a Río Cuarto. Contarle un poquito en qué consiste el COE, que nosotros son mesas de trabajo que se van desarrollando de acuerdo a lo más importante que tenemos que saber y que es transmitirle a la comunidad, es que en esto la gente que más en riesgo está son las que están en comunidades cerradas, por eso la mesa más importante es la de geriátricos donde hoy seguimos trabajando en los otros dos geriátricos y a la vez todo el padrón de PAMI que existe dentro de la ciudad, que vamos a estar haciendo un seguimiento telefónico y presencial con un control clínico porque es toda la parte más vulnerable que afecta a la patología y que como ustedes saben en la tasa de mortalidad es lo que más afecta. Decirle que está en la mesa de epidemiología y por suerte la provincia ha mandado a un epidemiólogo instalado aquí en Vicuña Maquena, que se llama Gustavo Muño y que es la mesa que dirige todos los contactos estrechos, los aislamientos, los hisopados y la manera de trabajar. Esas mesas nos desencadenan un montón de trabajo, por eso también es que si el intendente ha convocado a ya sean profesionales de la salud que no estén hoy trabajando o que sean de la parte privada, necesitamos que esto sea una sola cosa, trabajar en salud y ante una pandemia tiene que ser la parte municipal, la parte provincial y convocamos a todo el que esté relacionado en salud de la parte privada a que nos dé una mano a trabajar en esta pandemia para contener el brote en el menor tiempo posible y va a depender del esfuerzo y que sumemos todo. La Intendencia, el gobierno provincial harán todo lo que esté al alcance, pero también dependemos mucho de la conducta individual y social de cada ciudadano aquí de Vicuña, sabiendo que tiene que tomar con responsabilidad, con seriedad, porque los casos están, el número es importante, los contactos estrechos son importantes, esto pasa normalmente en las ciudades donde había una relajación y donde el tema del distanciamiento social o de la reunión familiar se transformó en reuniones sociales y donde hemos perdido las medidas de protección y eso lleva a que tengamos 500 contactos estrechos que es una tasa alta de gente que también puede positivizarse o a la vez nos va a llevar más días en que el brote se contenga. Decirle que vamos a hacer controles telefónicos, que hay un número de emergencia para la gente, el mensaje es que todo aquel que sea positivo y todo aquel que esté denominado dentro de contacto estrecho no tiene que salir de su vivienda, para eso le vamos a hacer un seguimiento domiciliario telefónico, le vamos a ir a hacer el control clínico cuando lo merezca y si tiene alguna emergencia hay un número que es el 107 para si en algún horario de la noche está descompensado, nosotros lo iremos a ver con lo que dispongamos aquí de la estructura sanitaria que estamos haciendo, pero no tiene que salir a circular por la vía pública. Al hospital lo hemos preparado con un área bien firme, febril y un área la gente también no tiene que tener miedo, si tiene un dolor de pecho, tiene otro tipo de patología, una embarazada puede ir tranquilamente al hospital al área no febril. Tampoco no queremos que esté el sano temor, pero no decir no, no vaya al hospital o porque hay coronavirus. La parte del coronavirus la hemos dividido por la puerta trasera, es una parte que hemos dividido donde se va a atender y abordar al paciente que tiene que ir solamente ahí, el que esté sintomático, con una patología o síntomas o signos compatibles con esto. Entonces queremos llevar esa tranquilidad también para el resto, qué pasa si estoy embarazada, qué pasa si tengo mi niño que no está bien o si tengo un abdomen agudo o tengo hipertensión. El hospital está abierto, el área no febril para darle contención a toda la ciudadanía. Decirle que hemos traído y viene también todo acompañando la parte sanitaria, el hospital de referencia que es de Río Cuarto y desde que yo estoy viniendo también viene la subdirectora, la infectora, la doctora Lanís. Entonces eso también nos da un refuerzo más en cuanto a su conocimiento en esta patología y en el manejo de un hospital grande como el de Río Cuarto que hoy está aquí instalado, el que maneja todos los geriátricos, que es el doctor Barilá, Marcelo Barilá, y que a la vez ha venido gente del Ejército y gente del DUAR, que es la que se encarga de la bioseguridad, de saber cómo trabajamos el personal de salud porque el que más tenemos que proteger porque es el cimiento para darle solución a toda la gente que lo necesite. Entonces ellos nos van a proteger en que hagamos bien la circulación, que se cuiden, que usen los métodos de protección. Decirle que también estamos preparados para las derivaciones como surgió anoche y la respuesta no era ni siquiera necesario que fuera en tan poco tiempo, pero la verdad, Intendente, los felicito porque anoche apenas supimos de casos positivos, no es que se dejó para el otro día y todos los pacientes fueron derivados en tiempo y en forma, compensados, y en esta patología tenemos que saber que aquí no va a quedar nadie internado con la patología coronavirus. Todo paciente que esté sintomático o que sea contacto estrecho o que sea sospechoso va a ser derivado a Río Cuarto. Si tiene obra social, a las clínicas con la obra social y si no, tiene el hospital de Río Cuarto donde hay una tasa muy baja, la provincia se preparó para tener camas para COVID y el hospital de Río Cuarto, como esto ha sido zona baja, tiene disponibles camas para aislamiento y camas de terapia intensiva. Decirle que de esto se desencadena todo lo que va a hacer el Intendente junto con el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social, porque para decir que un pueblo está libre de un brote necesitamos 21 días sin casos positivos y para que esto no dure mucho y este cordón sanitario estricto pueda flexibilizarse y vuelvan las otras actividades que seguramente en la primera semana no, pero la segunda semana empiezan con la demanda de querer tener sus aperturas y es entendible desde lo social y desde lo económico, dependemos del esfuerzo que haga cada ciudadano, tienen que mantener el distanciamiento, tienen que usar el barbijo, tienen que usar el alcohol en gel y salir lo menos posible a la calle. Este cordón sanitario significa que solamente circulan los esenciales, el 25% de la población como mucho. Nosotros tenemos que cuidarnos unos días hasta que baje, que no aparezcan nuevos casos y eso a nosotros nos va a permitir ir flexibilizando actividades para que la gente pueda trabajar, que es lo que sabemos que es lo que más urge y más en un pueblo, entonces el mensaje es cuídense, quédense en su casa. Si salimos a hacer las compras, salimos una sola vez al día, hacemos todas las compras y sale la persona que esté en mejores condiciones y no el abuelo que sale un rato a la panadería, después a la carnicería. Esos detalles hacen que después estén en circulación y que se puedan contagiar. Como decirle, llamamos a todo el voluntariado, gente joven, gente que esté estudiando en Río Cuarto, en Córdoba, todas las manos que le parezcan. A lo mejor yo en qué puedo ser útil y a lo mejor no en algo sanitario, pero sí en la parte de asistencia social, de hacerle los mandados a un abuelo o de llevarle los medicamentos desde la farmacia. Así que necesitamos la mayor cantidad de brazo y voluntariado porque el COE necesita gente para que esto dé resultado. Como mensaje final, decirles la tranquilidad que está encaminado, que está bien plantado el COE, que el intendente sabe los criterios y sabe lo que está haciendo, que es el capitán de este barco, que nosotros sanitariamente venimos a respaldarlo, apoyarlo las veces que sea necesario y que el éxito va a estar en que no tengamos que lamentar ninguna pérdida. La verdad que no es buena noticia que hayamos tenido que evacuar un geriátrico y que encima de estos abuelos sean positivos. Así que eso nos da una muestra de la responsabilidad que tiene cada uno. Las personas que cuidan a los abuelos son los que tienen que tener la responsabilidad. Los contactos estrechos que están con gente mayor y que yo sé que estuve en contacto estrecho, soy un positivo, cuando digo hago cuarentena en una casa, significa guardarme solo en un dormitorio. Es difícil porque si uno comparte el almuerzo, los utensilios, no significa no salgo, no. Significa hacer una cuarentena estricta para no contagiar a los contactos estrechos. Porque si no, 14 días el positivo, 14 días el contacto estrecho, 14 el hijo, y vamos a estar 6 u 8 semanas con esto y después sí es un problema desde lo social y de lo económico. Entonces la población tiene que entender que dependemos de cada uno de ellos, del esfuerzo que haga cada ciudadano para que tengamos el mejor éxito en el menor tiempo posible. De mi parte es el mensaje que estén tranquilos, que hay un sistema sanitario, que hay gente que está colaborando de toda la región, incluso la Bulalle, no mencioné al director de la Bulalle que hoy está recorriendo a los otros pueblos para ver cómo están, sabiendo que este pueblo tiene relación con otros más chicos y a la vez con Río Cuarto. Así que bueno, esperemos que las cosas anden bien. Ese es en cuanto al mensaje sanitario. Vamos a hacer los hisopados y los testeos que sean necesarios. Y bueno, el intendente los mantendrá informados de cómo va la situación día a día. ¿Cuál es el estado de salud de los adultos mayores que la daron desde el geriátrico? A la noche estaban todos positivos, pero todos asintomáticos. Pero hay que saber que en esta patología, al séptimo, octavo día de que te contagias, empezás con síntomas y sobre todo respiratorio. Lo bueno es que estos abuelos van a estar en un lugar con una vigilancia estricta, una vigilancia estricta que hace que enfermería antes de que se descompense vayan iniciando los tratamientos antes. No es lo mismo llegar a un incendio de una llamita o cuando tenés toda una casa quemada cuando es la parte toda respiratoria que ya no te quedan chance. Y sobre todo los abuelos que quedan en paz más rápidamente. Aclaro algo, lo del dispositivo intermedio que cuenta Vicuña Maquena, que es el hotel, el ingreso de la ciudad que lo conocí, es algo muy importante que no cuentan otros lugares. Y que nosotros acá, por medio de la gestión del intendente, tenemos un dispositivo con muchas habitaciones donde vamos a sacar. Quizás estamos trabajando, si el otro geriátrico no garantiza las medidas de bioseguridad para esos abuelos, hoy los vamos a hisopar. Pero si las condiciones no son las adecuadas, a esos abuelos se va a hacer cargo el hospital de controlarlo y los vamos a sacar de dispositivos intermedios. Cuando se habla de dispositivos intermedios es que si vivimos cinco en una casa pero tengo mis padres y que son grandes, o los dejo a los padres, los contactos estrechos, a los sanos en la casa y saco el positivo y los llevo al primer piso del hotel para que no esté en contacto y no contagie. Y de esa manera, lo que yo les decía, achicamos el brote y el tiempo de que tenemos que estar en cuarentena. Y a la vez poder liberar a la gente que seguramente quiere trabajar y que tiene que día a día ganar su peso para poder llevar la comida a su familia. Entonces eso es lo más importante. Pero siempre, sin dejar de que primero está la salud de toda la gente que habita este pueblo y que lo primero lo que prima el COE o lo que prima lo epidemiológico. Y cuando se marca esto de un cordón sanitario, no es un capricho, sino que siempre es priorizando primero la salud y lo otro nos recuperaremos. Pero una vida que se pierde, no la recuperamos más. La provincia tuvo la suerte de tener la mayor inversión en cuanto a hospitales y ampliación de camas. Yo le pongo el ejemplo. Tenía siete camas de adultos, doce camas en total en el hospital de adultos fuera de la NE o de pediatría, pero de adultos en el hospital malo de hemodinamia en el hospital de Río Cuarto había doce. Hoy hay más de 55 camas críticas para el COVID con respiradores. Y nosotros a nivel provincial tenemos una tasa de ocupación entre todos los hospitales de capital interior del 6% y de gente en aislamiento del 14%. El sistema sanitario no se va a saturar, estamos preparados. Esto fue una zona blanca, está el hospital libre de Río Cuarto, pero la verdad ojalá sigamos sin ocuparlos. Ojalá aquí nosotros contengamos y tengamos que derivar la menor cantidad de gente posible. Eso significa que estamos controlando bien a los pacientes, que los pacientes son jóvenes, que son asintomáticos, que pasan la enfermedad en su casa, que podemos dar el alta y que después nosotros dentro de unas semanas podamos volver a la vida normal. O sea, el sistema sanitario está preparado. Y en relación a lo que usted dice, sí, es que con los recuperados, después nosotros necesitamos de esa gente porque el mejor resultado que hemos tenido en el hospital Rawson es el tratamiento con plasma. Entonces, un portador, alguien que cursó la patología, se lo titula y si tiene buenos anticuerpos se le hace la plasma férisi, eso se hace en Córdoba, se lo lleva a la gente joven y eso nos da buenos resultados. Y cuando hay un paciente en el interior, se lo solicita al centro de Córdoba y sea privado o clínico, le mandan el plasma para aplicarlo. Pero también hay momentos donde hay que aplicarlo. Por lo que yo decía, de llegar a tiempo, de aplicarlo previo a una etapa donde ya no queda parte respiratoria o donde antes que entre al respirador. Y también esto hay gente que se muere de COVID y se muere con COVID. Porque hay gente que tiene muchas patologías y ustedes saben que es la época del invierno y que donde hay patologías respiratorias o otras patologías y que encima si se le suma el coronavirus, hace que se descompense y sea la causa de muerte. Pero ya les digo, es porque también en esta época sabemos que todos los inviernos a nuestros abuelos los tenemos que cuidar y es la época de las infecciones respiratorias y que también se compliquen y se mueren de otras neumonías o de otra patología. El caso cero y la precisión lo va a dar el intendente y la gente de epidemiología. No puedo dar una versión que a lo mejor después sea la equivocada. Y después ya, a ver, una vez que ya nosotros tenemos instalada la patología, ¿cuál fue el caso cero? Estigmatizar a los positivos. Y ya el número ya casi que no nos importa. O sea, sean hoy 90, sean 100, 120, lo que importa es lo que hagamos ahora. ¿Sí? Y que hagamos las cosas bien. Desde el COE, desde la parte sanitaria y de lo que haga cada ciudadano. Y lo otro, en cuanto a que no atienden, hoy tienen un COE fortalecido con relación con una médica de Río Cuarto que a la vez tiene relación con toda la parte privada y el resultado puede haber pasado. Sí me enteré del caso ese, pero por ejemplo, los 14 abuelos anoche con PAMI, los 14 abuelos tuvieron cama inmediatamente y por eso ni siquiera tuvimos que postergar una derivación para el día de hoy. Los derivamos todos anoche. Entonces, eso también es trabajo del COE, ¿sí? Que ahora sí tiene una presencia y que a la vez va a trabajar y nosotros también daremos intervención. Dentro del COE hay una parte también de legales, ¿no? Hay asistencia social, hay bioseguridad, está también todo lo que es la parte de legales que hoy cuando tengamos que si nosotros vemos que los geriátricos o lo que sea no están en condiciones legales y la parte del Ministerio de Salud hará su parte, lo que corresponda, pero siempre pensando en el bienestar de los abuelos o de cualquier ciudadano. Y la tranquilidad de que ningún paciente tiene que salir por su propio medio de aquí. Para eso está el COE. Si alguien no se siente bien y tiene que consultar va a ir al hospital, al área febril. Desde el hospital, el COE, hay un grupo ya de WhatsApp que se llama Febriles Vicuña Maquena, entonces va a decir la médica de guardia, tengo a paciente José, el apellido que sea, tal edad, con tal diagnóstico. Tiene obra social. La obra social dará respuesta o dará, o si no está garantizado que ese hospital, ese paciente termine en el hospital público. A nosotros, si la obra social no da respuesta, nosotros le garantizamos que el hospital público lo va a absorber. Bueno, primero vamos a hacer la gestión por la obra social, pero el hospital San Antonio Padua va a atender a todos los cordobeses que lo necesiten. Nadie tiene que ir por sus propios medios, o va al hospital para que de ahí lo derive, o es alguien que lo fue a ver a su domicilio y de ahí sale. Ese es quizás el tema de manejarse solo. No es lo mismo salir de un COE con una derivación a un destino donde te están esperando, a ir a golpear la puerta y que ya sabemos que hay lugares que depende de quién te abre la puerta y quién te atiende. Entonces, no tiene que estar librado al azar la salud ni la derivación de cualquier ciudadano de aquí. La epidemiología hace un seguimiento de cada uno de los que le vamos dando el alta y lo primero que se le dice, o el hospital o el mismo COE y se ve que es joven, le dicen te vamos a preparar. ¿Estarías en condiciones de ser donante? Dice que sí y a la vez se debe hacer una serie de estudios para ver si tienen los anticuerpos, la carga de anticuerpos que nos sirvan para hacer la plasma feri. Porque podrás haber tenido coronavirus pero no nos servís como donante. Entonces, primero se hace un estudio previo y después sí se los lleva, se lleva de a 14, de a 15, se le hace el tratamiento, se le da el desayuno y se los vuelve a su lugar de origen. Pero eso se hace en cada brote. Hoy, por ejemplo, van a estar en condiciones de empezar a viajar a Córdoba, recién ahora los que fueron dados de alta del primer brote grande del interior que fue el de Villa Dolores. Después siguió Marco Juárez, después siguió Oliva y ahora ustedes son los urgentes con 80 y pico de casos y ustedes. Y ustedes ven cómo se van dando los casos. Pero bueno, el secreto está, hay lugares que tuvieron la suerte. ¿Por qué tenemos quizás muchos casos? Es porque llegamos tarde en el primero. Y ese que estuvo, estuvo circulando y contagió. Y el que contagió, lo que yo dije, la relajación que había en muchos de estos municipios, creyendo que nunca iba a haber en todos lados, a nivel nacional, y pasa en Córdoba, y todo el mundo sabe que las reuniones sociales nos han perjudicado. Pero bueno, ahora no es para buscar culpables ni lamentarse. Ahora es para trabajar y darle soluciones a la gente. Llevarle tranquilidad a la gente que se está trabajando para poder salir más rápido de esta situación. Sí pedirles el esfuerzo de todos, como dijo el doctor, quedarnos en casa. Esto estamos con transmisión comunitaria. Esto, los contactos estrechos y de contactos de contactos no tenemos que quedar en casa. Tenemos que solamente aquellos negativos que hayan salido pueden hoy transmitir también eso, de que el contacto estrecho se tiene que quedar 14 días. Hagamos el esfuerzo. Este esfuerzo es porque tenemos en esta situación una emergencia sanitaria. Entonces, les pido a todos, a todos los ciudadanos, que entre todos vamos a poder salir. Pero tenemos que hacer un esfuerzo más. Y a toda la parte profesional, como dijo el doctor, convocarlos para poder trabajar en todos en conjunto y poder dar mejor salud a Vicuña Maqueta.